Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, bueno, ¿cuántos estoy echando de menos, chicas? Yo por los vlogs os estoy echando muchísimo de menos Pero bueno, ya os comenté ya, sí, en el último vlog que necesitaba un descanso una especie de baja maternal de YouTube y nada, no quería dejar pasar la ocasión de actualizar el último trimestre de embarazo ya también os comenté que podría subir algún vídeo puntual bueno, pues este es uno de esos vídeos puntual que voy a subir en este periodo de descanso y probablemente suba alguno más, no estoy muy segura pero estoy segurísima que este sí que me apetecía mucho grabarlo y bueno, he pensado contaros a grandes rasgos qué es lo que he notado diferente con respecto a los trimestres anteriores y bueno, ahora mismo estoy en la semana 37 más 5 días y lo que voy a hacer de especial en esta actualización del tercer trimestre es que bueno, ahora os voy a contar en esta primera parte un poco eso, ¿no? que es a grandes rasgos lo que voy notando en este tercer trimestre y a partir de estas tres semanas que me quedan o sea, la 37, la 38 bueno, la 30, no, son cuatro semanas la 38, la 39, la 40 si llegamos ir grabando un poquito como voy superando las últimas semanas de embarazo y espero que, bueno, pues subirlo en la semana 40 a ver si Julia se anima y viene el día de su fecha prevista o por el contrario, yo creo que se va a retrasar un poquito o sea, se va a hacer derrogar y va a venir el día 30 que es la luna llena no sé intuiciones de embarazada porque yo realmente me encuentro super, super bien y bueno, no me voy a enrollar más y vamos concretamente a los síntomas de este tercer trimestre yo como siempre lo tengo apuntado en mi bullet journal así que vamos a ir desarrollando los puntos que, bueno, he ido anotando durante estos tres últimos meses bueno, señoras, no sé si os habréis dado cuenta pero me he cortado el pelo, eh mmm, mmm, ¿qué os parece? ¿os gusta? me apetecía cambiar tenía el pelo ya muy largo y siempre lo llevaba recogido en una coleta y no sé, me apetecía dar un cambio bueno, con respecto a síntomas del tercer trimestre que suelen ser muy evidentes en las embarazadas y que yo no he notado el hinchazón se supone que ya en el tercer trimestre por el peso de la panza las piernas, los pies, las manos la cara se hinchan muchísimo yo gracias a Dios no tengo estos síntomas ahora sí que es verdad que empiezo a notarme la cara algo diferente no sé, quizás así como más rellenita más, pero las manos, los pies, las piernas no se me han hinchado para nada así que estoy súper, súper, súper contenta por esa parte porque sé que hay otras mamis embarazadas que se le ponen los pies y las piernas súper hinchados y yo gracias a Dios esos síntomas no los tengo en cuanto al tema de dormir también se dice que en el último trimestre de embarazo las embarazadas duermen fatal no lo quiero decir muy alto pero en mi caso estoy durmiendo súper bien yo agradezco muchísimo mis cojines de maternidad porque me los coloco y duermo como un angelito sí que es verdad que inevitablemente me despierto porque tengo que ir al baño mínimo tres veces en la noche eso sí que es verdad voy a hacer pis todas las noches tres veces como mínimo suele estar ahí el número pero voy, hago pipí medio dormida me vuelvo a meter en la cama me acomodo con los cojines y sigo durmiendo como una santa bendita sí que es verdad que algunas noches no muchas es otra cosa otra característica de las embarazadas en el tercer trimestre que le suelen dar ya muchísimos ardores y yo en mi caso apenas he sentido ardores durante el embarazo y ahora sí que es verdad que a lo mejor alguna que otra noche según lo que coma sí que he sentido ardores sobre todo por aquí como suelo decir yo los calores del infierno aquí dentro pero en muy pocas ocasiones la verdad es algo que que tengo que agradecer y creo que esos ardores puntuales que me han dado son por mi obsesión con las napolitanas en el embarazo o sea me encantan las napolitanas en el embarazo porque yo antes ya lo he comentado en algún vídeo no he sido fan de las napolitanas nunca pero en mi cabeza solo hay napolitanas dando vueltas ¿vale? últimamente y sí que es verdad que he notado que cuando como napolitanas me dan unos ardores horrorosos cosas que sí que he notado y que se están haciendo casi cotidianas son unos pinchazos bajo vientre que me suelen dar cuando estoy recostada en el sofá entre las 8 y las 7 bueno entre las 8 y las 9 de la noche que es como ya mi hora al límite ya y esa hora no estoy siempre súper incómoda y se suelen acentuar cuando he tenido un día más activo más movido que he subido mucho las escaleras o que he salido a andar o he estado dando un paseo o sea que mi actividad diaria se ha intensificado y son unos pinchazos como os comento en el bajo vientre que vienen dados por los movimientos de Julia es decir a esa hora entre las 8 y las 9 Julia está súper activa unas patadas increíbles y como ella ya está colocada perfectamente es como que al moverse me empuja justo ahí abajo y su su movimiento o sea su empuje me provoca como unos pinchazos y la verdad es que hay veces que me han resultado bastante molestos incluso un par de noches estuve a punto de ir a urgencias yo sabía que no eran contracciones porque esos pinchazos venían venían provocados por su propio movimiento o sea yo las sentía de moverse y era cuando me daban los pinchazos no eran contracciones ni mucho menos pero claro me dolían bastante de hecho si tenía que ir al baño a hacer pis iba casi encorvada porque no podía ponerme derecha y de la única manera que se me aliviaban esos pinchazos era tumbándome en la cama metiéndome en la cama a descansar con mis cojines y así se me se me aliviaban por eso en las dos ocasiones que los he sentido más fuertes no no he ido a urgencia porque me meto en la cama y ya se me pasan y es por eso es por su movimiento que está ahí súper encajada y cuando se mueve pues presiona esa zona y supongo que tirará los tejidos y me provocará esos pinchacitos hambre el tema del hambre sí que es verdad que cuando creo que tocan crecimientos de Julia me da un hambre horrorosa pero horrorosa o sea nada es suficiente todo lo que coma me parece poco y lo noto porque me siento más hinchada o sea la barriga como si tuviera contracciones de Bratton Hill que me siento así como más hinchada pero también siento como muchísima hambre y y es increíble o sea no puedo parar de comer es como todo me parece poco y a lo mejor eso me pasa dos días y al tercero ya vuelvo yo a mi nivel normal de hambre yo siempre tengo hambre pero como una cosa normal o sea hambre a mi hora de comer pues si llega a las dos del mediodía pues ahora me entra hambre pero cuando siento que Julia va a crecer es como todo el rato continuamente un hambre malísimo o sea termino de almorzar por ejemplo y estoy pensando en la merienda y en que quiero napulitanas o un bocadillo o sea todo el tiempo pensando en comida y eso me pasa a lo mejor dos días o un día y medio y ya cuando me he saciado pues o cuando creo que ya haya terminado como su su boom de crecimiento eso se me ha relajado pero madre mía un hambre voraz dificultad para andar chicas desde que empezó el tercer trimestre he notado una dificultad bastante grande a la hora de salir a andar a la calle por casa sí que me muevo bastante bien las escaleras cada vez sí sí que es verdad que me cuesta muchísimo subirlas cada vez más porque me canso muchísimo me duele la pelvis las ingles es una cosa horrorosa he notado como las ingles me no sé como si se estuvieran abriendo las noto súper delicadas no sé no sabría como una presión en las ingles y en la pelvis una cosa horrorosa mi cocis es el que más lo está sufriendo o sea siento como no sé yo siempre es algo de lo que puedo presumir me he sentado muy derecha muy recta siempre he conseguido tener una buena posición a la hora de sentarme y ni por esas el cocis deja de dolerme o sea cocis pelvis y ingles me duelen una barbaridad y lo he notado especialmente desde que empezó el tercer trimestre así que y ya os digo todo esto ha repercutido a la hora de salir a andar me siento súper patosa y la palabra es patosa porque parezco un patito por la calle voy así bueno 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 voy súper lenta mi marido hay veces que me acompaña a andar y me da hasta apuro porque voy lentísima y siempre le tengo que decir por favor ve a mi lado porque voy como corriendo detrás de él bueno corriendo entre comillas porque voy súper lenta más molestias molestas obviamente gases como más no sabría deciros intensos o dolorosos no sé ya imaginaros todo el vientre súper hinchado porque está creciendo porque hay un bebé que se mueve que está cada vez más prietito ahí en la barriga y encima tienes ahí unos gases molestos en fin los gases sí que he sentido que me han molestado al igual que en el primer trimestre que también sentí que los gases me molestaban muchísimo de hecho eran gases dolorosos porque se me acumulaban como en la parte baja del vientre y me hacían daño ahora en el tercer trimestre he notado que también me han me han eran molestos eran dolorosos así que eso también lo he notado pruebas médicas en el tercer trimestre bueno en este caso tengo que destacar tres la analítica que ya me han dado los resultados del tercer trimestre y está todo genial la doctora vino y me dijo Nuria pensaba que vas a tener aunque sea un poco de anemia que es lo que suelen tener las embarazadas en el último trimestre de embarazo y tú ni siquiera has tenido anemia y yo pensando es que me alimento muy bien señora y bueno yo soy una chica fuerte como bastante bien como muchísimas frutas y verduras sí que es verdad que yo me estoy dando todos los caprichos del mundo en el embarazo pero no he dejado de consumir pues mis frutas mis verduras mis zumos naturales de casa de frutas y eso nunca me falta así que bueno pues eso creo que ha ayudado bastante así que me he librado del hierro sí 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 por otra parte entre la semana 35 y 37 te suelen hacer una prueba te cogen una muestra se llama ensudado y es que te cogen una muestra tanto de la vagina como del ano para ver si tú estás contaminada con la bacteria del estreptococos si no me equivoco si no lo dejo por aquí en la pantalla porque a la hora de que nazca el bebé y tenga que pasar por el canal del parto si tienes esa bacteria puedes contagiar al bebé y puede tener algunos problemas medianamente graves si se lo contagias entonces te hacen esa prueba entre la 35 y la semana 37 y bueno si da positivo a la hora del parto te ponen unos medicamentos para evitar pues eso que el bebé pues salga contagiado en el caso de que de negativo pues estupendo y maravilloso porque no hace falta que te pongan medicamento porque no vas a contagiar a tu bebé obviamente y bueno en tercer lugar hemos comenzado ya con los monitores mi ginecóloga me dijo que se empezaban a hacer entre la semana 36 y 37 como norma en el hospital yo ya os comenté que voy a un hospital privado entonces bueno algunas me habíais comentado por Instagram que los monitores se hacían cuando ya el parto era inminente yo eso no lo había escuchado la verdad simplemente eso que empiezan a hacer monitores como unos 15 días antes de tu fecha probable de parto y nosotros ya hemos comenzado yo fui la semana pasada y he ido esta semana y todo está genial Julia está súper súper bien se mueve correctamente sus latidos son del libro o sea estupendo en esta semana que he ido solo se han registrado dos contracciones pero súper pequeñitas la ginecóloga me dijo que eran dos contracciones pero de juguete y estaba lo cierto porque yo ni siquiera había notado nada de presión en ningún momento de cuando había estado allí en los monitores así que eran mínimas y eso me hace pensar que Julia va a estar ahí y por eso se va a hacer derrogar un poco porque aquí no hay síntomas de que ella vaya a salir muy pronto de hecho el tapón mucoso no o sea no siento ni siquiera un aumento de flujo contracciones de Bradstone Hills tengo muy poquitas ya os digo entre las 8 y las 9 de la noche que cuando Julia está mucho más activa sí que siento más presión pero no es una cosa o sea durante el día no tengo contracciones en casos muy puntuales quizá y si tengo mucha actividad física y eso es lo que me hace pensar que Julia no va a llegar antes de tiempo sí que he notado en estas últimas semanas también que la barriga me ha crecido bastante yo durante todo el embarazo he tenido ganas de tener una panza súper gorda y súper grande y creo que por mi constitución tampoco es que tenga yo una panza de hecha que me vea la gente por la calle y diga oh Dios mío qué miedo mirad qué panza tiene esa chica no todo lo contrario yo tengo una pancita bueno normal que ya ahora sí que se nota bastante pero ha tenido o sea casi se nota bien pues en la semana 30 es cuando se me ha empezado a notar ya la barriga y una barriga gorda y en estas pues eso 36 37 sí que estoy notando que la barriga está dando un echirón considerable ahora luego os enseño cómo va el tema el famoso síndrome del nido señoras yo pensaba que eso era una tontería pero no tengo una lista en mi bullet journal de cosas pendientes que tengo que hacer y que solo me quedan dos de hecho antes de que nazca julio y además cosas tan inútiles como arreglar el sótano vale o sea en mi cabeza ya menos mal que lo he arreglado pero en mi cabeza me estaba taladrando esa cosa de Nuria o arreglas el sótano o el el techo de la casa se te viene encima y es que no sé es como que tienes la necesidad imperiosa de que la casa esté impoluta y perfecta para la llegada del bebé y el bebé realmente solo necesita estar con su madre y con su padre hombre en unas condiciones óptimas ¿no? que nuestra casa siempre está en unas condiciones óptimas pero no sé es como que tienes que estar en unas condiciones óptimas plus extra X maravillosas pues así entonces pues eso cosas inútiles hay una lista ahí puestas que tengo que hacer también tenía pendiente arreglar la valla del patio que ya la hemos arreglado por cierto y solo me queda pues eso meter en una carpetita todos los papeles del médico ordenados que los tengo ordenados pero no sé quiero ordenarlos un poco más ¿me entendéis? ¿no? bueno ¿y qué es lo que me queda lo otro? ah sí terminar de organizar un poco el estudio que quiero que se quede todavía un poco más involuto así que cuando termine esas dos cosas que me quedan listas señoras yo creo que entonces sí que me van a bajar las contracciones y Julia ya va a querer venir y todas esas cosas pero mientras está lista no esté terminada señoras Julia aquí no puede aparecer bueno eso comentaros que es totalmente cierto el síndrome del nido y que son cosas que en realidad es como un poco de maniáticas creo yo y bueno chicas esto es lo que os puedo contar a rasgos generales del tercer trimestre os voy a enseñar la panza actual de 37 semanas más 5 días y a partir de aquí me sentaré cada semana hablaros un poquito de cómo me estoy sintiendo hasta la llegada de Julia o que empiece el parto bueno hasta la llegada de Julia hasta la semana 40 que serán ya los 3 meses últimos de embarazo y si llega antes pues oye os subiré solamente lo que me haya dado tiempo a grabar espero que os guste muchísimo y nada que nos vemos la semana que viene si Dios quiere bueno chicas pues esta es la panza mirad que gorda se ve estoy aquí y si que hay un bebelito gorda dentro todavía veo la la panza muy alta o sea que es otro indicio de que Julia no creo que venga tan pronto pero si que está bastante como picuda no como hacia afuera así que bueno pues esta es mi panzi de 37 semanas más 5 días que os parece como la veis vosotras yo creo que está bastante gordi mirad que gorda bueno antes de comenzar con el vídeo de hoy o con el trocito de esta semana comentaros que me he maquillado con una puerta si señoras y es que diréis Julia que tiene que ver todo este maquillaje con la temática del vídeo bueno pues simplemente como me he subido a grabar este trocito pues digo me voy a maquillar con los tonos de la temporada que las Kim Kardashian los están poniendo de moda que son unos ahumados azul eléctrico con labios nude y entonces me apetecía probarlo y nada que aquí estoy como una puerta bueno chicas pues aparezco por aquí una semana más estoy de 38 semanas más 5 días y nada pues que sigo aquí todavía enterita con Julia en la pancia comentaros que esta semana estoy notando bastante pesadez a la hora de hacer todas las cosas de darme la vuelta en la cama de levantarme incluso para hacer pis o sea me molesta el hecho de tener que incorporarme me siento mucho más cansada y sobre todo ya es prácticamente diario el hecho de que a las 8 de la tarde que es la hora de Julia me pongo súper incómoda pinchazos me tengo que sentar en la pelota sí o sí para estar más o menos a gusto pero esos pinchazos ese malestar esas contracciones de Bracton Hills que me dan porque no son dolorosas pero me aprietan mucho la barriga con los movimientos de Julia los pinchazos y tal me cansa muchísimo o sea me resulta casi imposible hacer la cena porque me tengo que apoyar en la encimera para para soportar esos pinchazos que me dan y es prácticamente diario todos los días me pasa sobre esa hora y ya Paco es el que se encarga pues de la cena y demás y eso es un poco lo que ha venido ocurriendo esta semana de día me levanto súper bien puedo moverme con bastante facilidad y tal pero ya os digo me canso muchísimo o sea no tengo ganas de me da muchísima pereza estar recogiendo la ropa o sea estoy ya que no puedo más y nada comentaros también que no os dije en la en la semana pasada que en total he cogido 11 kilos en el embarazo yo creo que está muy bien hay gente que coge 15 y 20 kilos yo hasta el momento solo he cogido pues eso 11 y nada comentaros también el tema de los masajes perineales que bueno en mi última revisión con la ginecóloga le comenté que me costaba mucho hacerme los masajes bueno no es que me costaba es que yo no llego prácticamente para hacérmelo con los dedos para que es como te lo tienes que hacer a ti mismo pero yo no llego y entonces ella me dijo que que al yo no llegar pues me lo tiene que hacer mi pareja y sinceramente no me parece una solución porque si yo fuera madre soltera que pasaría no tengo pareja y no llego y que como me hago los masajes perineales no se y tampoco me siento realmente cómoda eh haciéndomelo mi pareja porque bueno no hemos probado el se ha ofrecido pero no se no es algo que ni yo veo a el eh capaz de hacerlo ni yo me siento cómoda que haciéndomelo él porque es una zona que ahora mismo ya empieza a estar diferente donde yo soy la que me gusta controlar la intensidad del masaje y demás que no es una cosa placentera entonces no se no se no me gustó el tema de que bueno como no llegas te lo hace tu pareja bueno pero es que yo no me siento cómoda a estas alturas del embarazo que mi pareja me haga el masaje así que bueno pues el tema este que yo hago lo que puedo en el bidé me siento en el bidé y hago lo que puedo masajeo la zona le doy un poco de aceite de de rosa de mosqueta y voy ahí haciendo lo que puedo señoras y bueno chicas pues vamos a pasar a enseñar la panzi que sí que es verdad que yo creo que está creciendo como por horas estas tres últimas semanas y quiero deciros que no sé si vamos a llegar a la yo creo que sí que vamos a llegar a la semana 39 pero ya no sé si vamos a llegar a la 40 o sea esto es muy fuerte y bueno pues eso que os enseño la pancita y que si no volvemos a conectar pues es que Julia se ha adelantado a la semana 39 os mando muchos besos por si no nos vemos bueno chicas pues así tenemos la pancita en la semana 38 más 5 días está súper gordita creo que ahora sí que me la veis mucho más baja que la semana pasada yo creo que me la noto más baja la verdad estaba como más más aquí y ahora aquí hay mucho más escasio creo también que está mucho más gordita y comentaros que Julia pues tiene que pesar ya como 3 kilos yo que sé 3 kilos 200 o 3 kilos 300 una cosa así y nada esta es la pancita de pues lo que os comentaba 38 semanas y 5 días ¿qué os parece? ¿cómo la veis? contadme 2 minutos 3 del 20 están o 2 como la las